Atendieron mi llamado, de que el medio hijo me atendiera. Tengo que hacer terminar. Gracias por haberme dado en Anderlués, Anderlués. De todo pensaba menos terminar, procesado por cosas de lo hice. Gracias, señor juez. Muy amables. Gracias, señor juez. Es decir, le indico desde ya a los sujetos procesales que la tesis que ha planteado este funcionario judicial es que existe convencimiento más allá de todo razonable. Y por tanto, el señor Rodolfo Hernández Suárez será condenado, en este caso, de acuerdo a la postulación que fue presentada por parte del Ministerio Público en su condición de autor. Es decir, va a haber una variación en cuanto a la calificación jurídica, concretamente sobre la participación del delito de interés indebido en la celebración de contratos.